Las palabras mágicas, ¿cómo van? ¡Ah, sí! Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum Siete palabras de magia que son Bibidibabidibum Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum Yo hago milagros con esta canción Bibidibabidibum Tu salacadula, vi Y chalchicomula, mu Pero para lograr un gran amor Bibidibabidibum Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum Todo se logra con solo decir Bibidibabidibibibibibibibibibibibibibum ¡Ah, miren, miren! Muy bonito, ¿verdad? Bonito, ¿eh? ¡Ay, está preciosa! No está mal, ¿verdad? Y para una carroza tan preciosa como esta Vamos a necesitar ratones No te asustes, hijo Para esta carroza tan linda y hermosa Tendremos caballos, cochero y lacayos Dos vueltas a mi varita y las palabritas Bibidibibibibibum Cielos y solos son tres La vara falló esta vez ¿Hace falta uno más? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estás! ¡Ay, pobrecito Lucifer! Se lo tiene merecido Ahora que sigue ¡Ah, sí! No puedes ir al baile sin un... un caballo ¿Otro caballo? Y como es bueno variar, la carroza va a fallar. Serás cochero y doncel. Eso serás tú. ¿Quedaste guapo? Creo que eso es todo. Excepto, oh sí, el toque final. Y ese lo daré contigo. Contigo, Bruno. Serás un lacayo como ninguno. ¡Di, di, ba, di, boom! Anda, hija, anda. ¿Qué esperas? Súbete. No, no, me dé las gracias porque me atentó. No, si no iba. Bueno, se lo agradezco, pero no cree usted que mi vestido es... Sí, es divino, hija. ¡Santo cielo, qué fachas! No, no, puedes ir con eso. Vamos a ver, hija. Tu talla, el color de tus ojos. Ajá. Será algo sencillo, pero atrevido. ¡Ja, ja, ja! Tú déjame a mí y haré una creación para ti. ¡Vividi, va! ¡Vividi, va! ¡Vividi, va! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es un vestido precioso! ¿Habían visto algo tan encantador como este vestido? Y miren, zapatillas de cristal. Es, es como un sueño, un sueño maravilloso hecho realidad Sí, hija mía, pero como todos los sueños no puede durar para siempre Solo tienes hasta la medianoche ¿Medianoche? Qué bueno No te entusiasmes tanto Entiéndeme bien, hija mía Al sonar las doce, desaparecerá el encanto y todo volverá a ser como antes Sí, ya entiendo, pero esto es mucho más de lo que yo podía esperar Dios te bendiga, hija mía ¡Qué tonta soy! ¡Es tarde ya! Debes correr para llegar, que pronto el baile va a comenzar Baila y sonríe, yo estaré allí, pórtate bien, sé muy feliz